La pintura de la tiza la vamos a dejar un cachito acá, el pincelito también. Y vas a venir conmigo. Vamos por acá, porque a mí me gusta charlar un poco. A la gente también le gusta charlar un poco. ¿A quién no? Te invito a nuestro livingcito. Hermoso. Nuestro livingcito de la intimidad. Mucha intimidad no tenemos, pero mientras trabajan... Se hace lo que se puede, bueno, está cada uno la suya. Porque en casa les gusta ver las historias de vida, por qué están acá. No, no es para ponernos ni melancólicos ni nada. No, para que nos conozcan. Claro, porque aparte el programa se trata de esto, de transformarnos, de animarnos, del empuje. De reinventarse. De reinventarse. Y un poco tu historia tiene que ver con eso, ¿verdad? Un poco, la verdad que sí. Lo que nos contaste en el inicio fue duro, pasaron momentos feos. Sí, hace un tiempo nosotros ingresábamos con mi familia. Mi familia está compuesta por mi pareja, Nicolás, y mi bebé, Carmela, que tiene un año y medio. Y nada, yo vivo en un pueblo que realmente es muy tranquilo, o era hasta hace un tiempo. ¿Dónde? En Carmen de Areco. Volvíamos del cenario de lo de mi mamá, ingresábamos a mi hogar y nos fuimos sorprendidos por dos delincuentes armados. Y yo realmente pensé que eso pasaba en la película. Nunca en mi vida me imaginé estar en una situación, me quedé así, luego tengo mi bebé en el auto, entrá, entrá, horrible. Ya estaban dos personas más adentro. Mi casa era un desastre, toda pisoteada. Bueno, te sentís ni hablar, vulnerable. Totalmente. Como que invadieron tu espacio. No nos quedó otra que salir. O sea, yo me creé una cuenta que se llama Deco de Casita y yo estoy reagradecida porque la gente me reapoyó. Sentí que muchas personas que pasaron por lo mismo me pudieron dar sus testimonios. ¿Y cómo empezaste? Porque empezar en una red social es muy difícil. Y tenés muchísimos seguidores además. Bueno, sí, sí, la verdad que sí estoy contenta. Pero tenés muchísimos seguidores de Deco de Casita. Y descubrí una parte de mí que ni sabía, o sea, siempre me gustó la decoración, pero nunca pensé que podía ser tan creativa. Porque vos vendrías de otro palo, total. De otro palo, yo vendo combustible. Yo vendo combustible y encima soy licenciada en relación del trabajo. O sea, ya nada que ver. Y de golpe cayó esto. Y la verdad que me encanta. Y ahora quiero cambiar de rubro y me quiero dedicar a las remodelaciones porque me encantó. Y en la pandemia entonces me contaba, se pusieron a trabajar. Y nos pusimos a trabajar. Embarazada de siete meses. Sí, sí. No conseguían nadie. Y no conseguían nada. Pintamos paredes, hicimos zócalo, mi pareja hizo la iluminación. Bueno, sin gas. O sea, nada. Nos mandamos de cero. Con poco, un palo, lo que fuera se puede transformar. De hecho, yo hice un cesto de maceta con un cartón. Anímate si te gusta la transformación y el reciclaje interior es lo mejor que te puede pasar. La verdad que sí. Ya te devuelvo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Y manejás muchas más cosas de las que decís, ¿eh? Qué divino, me encanta. Bueno, me voy a ir, me voy a ir.